¡A desayunar! ¡A desayunar! ¡Desayunando con... ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¿Por nosotros? ¡Qué rico! ¿Quieres caviar? Sí, dame caviar, dame caviar. Pero escucha, pólmelo en la boquita. ¿Cómo te gusta en la boquita? ¡Buenos días, papá! ¡Buenos días, madrastra! ¡Qué susto me has dado! ¿Pero qué haces aquí, Gretel? Que no soy Gretel, que soy Hansel. Eso, eso, siempre los confundo. A ver quién es Hansel y quién es Gretel. Hansel soy yo y Gretel es mi hermana, tu hija, la chica. Oye, ¿pero tú qué haces aquí? Si os habíamos abandonado en el bosque. ¿Que nos habíais abandonado? No, 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 abandonar no. Os hemos perdido. ¿Y por qué no nos habéis venido a buscar? Ahora, ahora, ahora íbamos a ir. Ahora, y llevamos cuatro días perdidos en el bosque, pasando las canutas. Pues es que ¿sabes qué pasa? Que a veces os llevamos al parque y estáis tan a gusto que no queréis volver nunca pa' casa. Exacto. Pues hemos dicho, si se lo están pasando bien, déjalos. Pues no, no nos lo hemos pasado nada bien. Y por cierto, ¿qué estáis celebrando? ¿Que tenéis cava y caviar? Eh... Mi... cumpleaños. Eso. Mi cumpleaños. Pero tu cumpleaños es en marzo. Mi cumpleaños es el marzo. Sí. Mi cumpleaños es... He dicho mi cumpleaños, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Cállalo! Mi cumpleaños no, el de tu madrastra. Eso, eso. Pero el de mi madrastra es en julio. ¡Qué memoria tiene el jodido! Oye, dile la verdad, que tiene ya cinco años, que es una personita. Bueno, sí. Venga. Mira, es que... os hemos abandonado. ¿Nos habéis abandonado? ¡Y lo estabais celebrando! ¡No! Bueno, un poco sí. ¿Y por qué nos habéis abandonado? Pues porque... yo soy leñador. Bueno, ya lo sabes, soy leñador. Sí. Y el sueldo de un leñador, pues, no da para dar de comer a cuatro. Sí. Y por eso decidimos abandonaros. Sí. Oye, que para estar cuatro mal, estamos dos bien. Claro. Más vale un muerto que dos heridos, ¿no? Exacto. Ya, pero podíais haber buscado otra solución. Que es que abandonar hijos no está bien. Ya, si buscamos soluciones. Sí. Buscamos soluciones. ¿Sabes lo que pasa? Que los vecinos... Este que también es leñador. Es leñador también. Sí, que tiene siete hijos, que el pequeño es muy pequeño, del tamaño de un pulgar. Así chiquito. Pulgarcito, sí. Pues esos vecinos nos recomendaron lo de abandonaros. Sí. Sí, porque ellos los habían abandonado también a sus siete hijos y los estaba yendo fenomenal. Bueno, tenían mucho más dinero para ellos dos. Es que no puedo creer en lo que oigo. Pero que lo hemos pasado muy mal, ¿eh? Bueno, pues perdona. A ver, ¿qué os ha pasado? Cuéntanoslo. Pues estábamos perdidos en el bosque y encontramos una casita de chocolate y dulces. ¡Ay, yo qué bien! Pero resulta que esa casa era de una bruja que nos quería comer. Entonces la bruja encerró a mi hermana para engordarla. Pero qué gacho, cómo va siempre. ¿Queréis dejar el móvil a escucharme, por favor? No. Señor, perdona. ¿Sabes qué pasa? Que el padre de Pulgarcito, lo que te hemos contado, nos mandó una foto. Mira, desde Benicasi. En Benicasi. Todo incluido. Mira, está embañado. Mira qué garrillas tiene el padre de Pulgarcito. Que me dé igual las garrillas del padre, Pulgarcito. No vale, perdona. Perdona. A ver, sigue. Que ya no sé por dónde iba. ¿Por dónde iba? Porque os habéis perdido, ¿no? No, no, no. Iba más adelante. Algo de un perro. ¿Qué perro? ¿Será una bruja? Eso, una bruja. Bueno, que no lo sé. En definitiva, que lo hemos pasado muy mal. No, pero ya estáis aquí. Sí. Pues ya está. Tanto drama. Pues no, no está. Tendremos que buscar una solución, porque nos hemos conseguido escapar de la bruja y estamos aquí otra vez. Pues ya me dirás qué solución, porque ya te digo yo que para los cuatro no hay. A ver, ¿qué propones tú? Pues no sé. En vez de abandonarnos, apretados el cinturón. Os podríais quitar el jombi o una plaza de garaje. Sí, hombre, claro. Y uno de los dos coches duerme en la calle, ¿no? Para que se fastidien dos días. Quitaos la asistente y limpiamos entre todos. Y comes todos los días en casa, no siempre de restaurante. Y a lo mejor que hagáis un crucero todos los años no es necesario. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Mira, mira, escucha, que tienes razón. Que tienes razón. Escúchame, ¿tu hermana dónde está? Es que está viniendo. Y como a la bruja la ha engordado tanto, pues va mucho más lenta. Bueno, pues vete a buscarla, ¿eh? Y mientras nosotros vamos quitando la mesa de billar que pusimos en vuestro cuarto... ¿Que habéis puesto una mesa de billar en nuestro cuarto? Pero que te digo que la vamos a quitar y vamos a meter otra vez vuestras dos camas, ¿eh? Que vamos a empezar de cero. Gretel. Hansel. Eso. Eso. Hansel. Gretel es la otra. Vete a buscar a tu hermana. Corre. Vete a buscar a tu hermana que vamos a empezar una nueva vida los cuatro junticos. Vale, venga. Hasta luego. Corre, corre. Corre, cierra la puerta con llave. Ya está. Venga, haz las maletas que nos vamos con los padres de Pulgarcito a venir casi. Corre. Pero es que... Me está dando a esta cosa ahora, ¿no? Oye, que el mundo de los cuentos es así de cabrón. ¿Qué vamos a hacerle? Venga. Pues es verdad, tienes razón. Por la puerta de atrás, ¿eh? Venga, corre. ¡Papá! ¡Papá! ¡Esperate! ¡Que ya estamos aquí! ¡El cava! ¡Y el cabrón! ¡Colorín colorado! ¡Papá!